Último momento Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de Último Momento A esta hora de la mañana se reporta un tiroteo en el municipio de Talanga Han atentado contra la vida de un ciudadano Quien supuestamente trabaja en el rubro del transporte Jocelyn Flores, buenos días Último momento Así es, muchísimas gracias compañero Alex Cáceres Y a todos nuestros televidentes Efectivamente hace unos instantes a bordo de una ambulancia De la Cruz Roja Hondureña Ha ingresado una persona del sexo masculino Gravemente herido Luego que supuestamente Fue asaltado por dos sujetos Y le infirieron al menos Dos impactos de bala Y según información que nosotros hemos recabado Siempre en este sector por parte de sus familiares Él sería el conductor De una unidad de transporte En el sector de Talanga Pero me encuentro con el paramédico de la Cruz Roja Hondureña Franklin para que nos dé más detalles Un placer saludarle Franklin Así es, gracias, buenos días Pues déjenme informarles que se trata de un paciente De nombre Ramón Alejandro Rivera De 40 años Y originario de la ciudad de Talanga Según el reporte que nosotros manejamos A través del 911 Era una persona de esa edad Con heridas de arma de fuego Supuestamente por asalto Uno a nivel ocular A nivel del ojo Izquierdo Y otro a nivel de tórax superior Al lado izquierdo Ahora, el estado de salud de esta persona Él es crítico Acuérdense que un disparo Un disparo a nivel de la fase nasal O del rostro Es crítico Si ya está siendo atendido Por los médicos Ahorita yo tuve la oportunidad De ver que Seis médicos Están ya tratándolo Ojalá Dios quiera Pues que A pesar de que el diagnóstico Es un poco negativo Los médicos van a hacer todo lo posible Por salvarle la vida Franklin, sabemos de que Ustedes se encargan De dar los primeros auxilios A estas personas Y posteriormente Traerlos hasta acá Pero ¿Qué les manifestaron Los familiares a usted? ¿Se trata del conductor De una unidad de transporte De ese sector de Talanca? Se manejan varias versiones Unas personas dicen De que es Propietario Y otras personas manejan Que es una de las personas Que conducía el vehículo Se maneja otra versión De que fue Por asalto Y en la vivienda No es No es No puedo No puedo decir Cuál de las tres versiones Sea real Lo cierto es que Él ya está siendo atendido Como le repito Los médicos van a tratar De salvar la vida El diagnóstico Es muy serio Estamos hablando De una persona De 40 años de edad Con dos impactos de bala Bueno, muchísimas gracias A Franklin Para médico De la Cruz Roja Hondureña Bueno, ojalá En el nombre de Dios Pues si esta persona Logre salvar su vida Porque como ustedes Ya escucharon El diagnóstico Es bastante delicado Él solamente viene Prácticamente Con un 90% Es decir Pues gravemente Herida esta persona Los médicos Ya están haciendo Lo humanamente posible Por salvarle la vida Nuestro contacto A esta hora Junto a mi compañero Alan Velásquez Retornamos nuevamente Con ustedes Compañeros Este es un informe Especial